Y conversábamos de que hay ciertas instituciones financieras, por ejemplo, que se verían extremadamente beneficiadas por este tipo, ¿no? Al final del día, yo qué sé, si es que vas a dar préstamo a alguna empresa y pueden entrar a su portal y pueden validar que en serio es una empresa que está haciendo las cosas de forma ética. Es un ejemplo de tantos que se me vienen, ¿no? Y eso me di cuenta también porque se contactó conmigo un usuario por LinkedIn, así que yo te había aparecido en Forza, y eso también fue súper grande porque resonó bastante y muchos usuarios se contactaron. Y dice, entre ellos una persona de Petroecuador que quiere usar esto dentro de la transformación digital de la empresa para poder hacer una medida, una métrica, por ejemplo, de sus KPIs, algo así. Eso nunca fue algo que envisionamos cuando se creó esto, pero es la forma como la gente lo puede dar uso. Entonces, ¿cómo podemos acatar todas estas necesidades o cómo las podemos transformar en algo que, como dije, genere más impacto porque llega a más personas? Claro, estamos de acuerdo que para conseguir la data que ustedes proveen, tenían que contratar, una empresa tendría que contratar un equipo completo de personas por uno o dos años para averiguar un dato, ¿no? Y ahora ustedes lo van a poder hacer por, todavía supongo que no tienen como definido el modelo de negocio o ya tienen una idea. Es un proceso en el que estamos, es que esta es una de las partes de esta historia que nunca imaginamos que estéramos acá. Ajá, porque fue un proyecto de la investigación y, digamos, la idea fue llegar a prototipos para la humanidad, pero en todo este proceso llegamos más largo. O sea, por ejemplo, ganar uno de los premios era muy difícil. O sea, no sabíamos que realmente era algo probable porque las universidades que estaban ahí, todas las top 20 del mundo tenían representación por lo menos una vez allá. Entonces, esta era la primera vez que iba a la, no solo a la Universidad de San Francisco, sino en el Ecuador. Y ganamos una de las categorías y después como, no estuvimos preparados para todo lo que conseguimos después. Qué loco. Siento que su, tienen tanto potencial, pero su mayor amenaza es justo que tal vez bajo su radar, alguna empresa muy potente, les financie con millones de dólares y al final del día esta empresa sea parte del problema. Pero siento que si hay alguna empresa o proyecto que es capaz de identificar esto, son ustedes, ¿no? Debes haber escuchado esta historia de que, yo que sé, la mayoría de compañías en Estados Unidos son dueñas por fondos de inversión como BlackRock y que por poco son dueños de los diferentes políticos y de tantas empresas que al final del día, ellos controlan todo, ¿no? Entonces, como que lindo y ojalá puedan como utilizar su propia herramienta para el momento en que alguien les quiera meter plata fuerte, ustedes pueden decir, ah, ya, ellos son personas como éticas, los están haciendo bien y vamos a recibir sus fondos con gusto. Siento que ese es como el mayor reto, ¿no? Sí, sí, en todo este proceso, o sea, fue también un aprendizaje porque para poder operar bien dentro de este proyecto como géneros en sistemas, nos tocó entender muy bien el dominio de la compra pública y cómo se ven los riesgos, etc. Es algo que yo no sabía hace dos, hace casi dos años, no sabía, no sabía nada. Y ahora, ya, ya me sé, o sea, puedo dar cátedra acá en compra pública y es algo súper especial y la razón por la que los datos es algo que a mí me sigue apasionando porque te obliga a aprender más sobre el mundo. En este momento, ¿qué personas, qué tipo de personas pueden beneficiarse con el estado actual de la plataforma? Se me ocurre, tengo algunos amigos en todo el Ecuador que trabajan en el gobierno, ya, y estas personas supongo que pueden entrar y pueden justamente averiguar si es que el proveedor que están buscando tiene bajo riesgo de, no sé, diferentes personas de municipios, tantos lugares. Siento que son como las personas inmediatas que pueden beneficiarse, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, obviamente para que se pueda aprovechar de forma inmediata este producto, obviamente tiene que entender compra pública. Justo lo que nos contabas, ¿no? Ajá, por el tema de que, ajá, el dominio es un poco complicado y obviamente para poder entrar al SOCE, todo esto. Entonces, las personas que pueden aprovechar de forma inmediata son las que ya conocen esto. Y entonces, es un tema de hacer más campañas de uso porque sí ya se sabe que existe esta aplicación y más bien cuando ves las estadísticas. Entonces, en la aplicación, o sea, hay muchas visitas al portal, pero todavía no falta la parte de explotación, o sea, que la gente se quede más tiempo ahí y que haga algo con esta información. Y eso, para eso, entran campañas de uso, etcétera, con el portal en su forma actual. En Prototypes for Humanity aplicaron 3.000, ustedes fueron uno de los 100. Me estabas contando que ahorita estás en la pre-etapa de la segunda etapa, ¿no es cierto? No sé si nos puedes contar un poquito de esto también. Sí, o sea, bueno, ha tenido, Prototypes para la Manía tienen la visión de, o sea, ha tenido siempre la visión de que esos proyectos continúen. O sea, ellos entienden que en la academia pasan cosas súper, súper, súper interesantes. Y a veces, como no tienen fondos que vienen de un modelo de negocios, o no tienen visibilidad, entonces estas ideas se echan a perder. Y la humanidad, no solo se pierde la idea, sino pierde la humanidad, porque son proyectos que tienen la capacidad de hacer impacto. Entonces, parte de la razón por la que hay esta exhibición es porque te ponen en contacto con inversionistas o con gente en la industria que te puede enseñar cuáles son los siguientes pasos para que este modelo o esta idea tuya crezca o se mantenga, etcétera. Esa es parte de lo que aprendes estando allá. Me decías que, hay que revisar este dato, pero es muy probable que hay un ministro de Inteligencia Artificial en Dubái, o por lo menos hay alguna institución dentro de, que le da mucha importancia, ¿estamos de acuerdo? Sí. Hay una universidad, también me contaste, hace cuatro años que fue lanzada. En Abu Dhabi, en Abu Dhabi, ajá. ¿Qué puede aprender el Ecuador de países como Dubái? Presiento que es como, hacen tantos esfuerzos para que los cerebros del mundo lleguen allá, mientras en Ecuador no se hacen los suficientes esfuerzos para que se queden los cerebros de acá. Ajá, sí. Acá lo que pasa en el Ecuador es que, lamentablemente, es un país en donde ejecutamos las ideas de otras personas. Entonces, no somos un país en donde tenemos nuestras propias ideas. Y no hay poca esta cultura de innovación. Por eso es que el premio que conseguimos con este proyecto tuvo tanto impacto, porque fue un proyecto en innovación. Y tú te pones, y el Ecuador, en los top 5, o sea, ni siquiera top 5, porque eran 5 categorías, entonces, ganó un premio en innovación. O sea, ¿cómo? Porque hay una conciencia de que acá en Ecuador no innovamos, y más bien, por ejemplo, acá ensamblamos carros, o ejecutamos software de clientes americanos, mientras ellos sí están haciendo inteligencia artificial. Entonces, es entender, o sea, es la conciencia. También, no, creo que todo el ecosistema no está diseñado para que, como que innoves. ¿A qué me refiero con esto? En esta pista de aterrizaje que hablé, o sea, ¿a dónde vas a aterrizar tu proyecto? Entonces, si tú tienes una empresa muy, muy, una idea de empresa bien interesante, lo que si le incubas acá en el Ecuador, básicamente esa idea, tú no tienes dónde aterrizar, tú con ese avión vas a pasar volando toda tu vida, porque no tienes cómo vender esa empresa, o no hay esta cultura de comprar, vender acciones. Esto no hay acá en Ecuador. Pero sí hay en Dubái. Entonces, lo que ellos apuntan siempre es como que al éxito, o sea, hacemos este proyecto, sí, invertimos en ti, lo desarrollas, explotas el potencial, y después lo vendemos y nos vamos a hacer la siguiente idea. Entonces, también este ecosistema que no hay acá y que sí hay en países como Dubái que hacen que sea mucho más atractivo para personas con tecnología. Es creérsela, apostar en la gente, entender que las cosas buenas no suceden de la noche a la mañana, cuesta tiempo, plata, y todo eso atrae, ¿no? Qué bacán. Mara, ha sido un gustazo conocerte, conversar contigo, eres una inspiración, gracias por todo, todo el laburo que le estás echando por creértela, por demostrar que muchas de las mejores ideas en el planeta nacen de este país chiquitito que se llama Ecuador, probablemente solucionando problemas de los cuales no estamos tan orgullosos, pero que al final del día van a aportar a toda la humanidad, porque la corrupción es un problema real que está en todas partes del mundo. Hasta ahora es un problema que no se ha solucionado y que con la inteligencia artificial siento que nos estamos acercando a una solución. En este podcast me he sentado con 30 individuos, tú eres la persona número 30, hombres y mujeres, en los cuales siempre tocamos, aunque sea en una pequeña parte del tema de corrupción, y todos se quedan como, no hay solución. Hay teorías de que los políticos deberían recibir mejor paga para que no se ven involucrados en actos de corrupción. Y en China hay pena de muerte por corrupción, pero en ningún lugar hay cero corrupción. O sea, en los países más, con menos corrupción igual hay. Y qué chévere que tengas un enfoque en un problema tan importante. Finalmente, ¿qué mensaje te gustaría compartir a nuestra audiencia? A las personas que quieren involucrarse en inteligencia artificial, a las personas que todavía no saben qué estudiar, a todos estos jóvenes y todos estos ecuatorianos que están escuchando este podcast y dicen, como, no sé qué hacer con mi vida y veo que Mara tal vez ya lo tiene como resuelto todo. No sé, ¿qué nos puedes dejar como mensaje final? Sí, yo me acuerdo que estábamos en una habitación con, era una reunión de chicos de ciencias de la computación que todavía están estudiando, y era como que qué queremos hacer durante el resto de nuestra carrera, y todos eran como, queremos ser los mejores en inteligencia artificial, queremos ser los mejores en ciberseguridad, etcétera. Pero eso solo te va a llevar tan alto, o sea, no vas a poder, vas a llegar a un punto en donde hay un techo, ¿ya? Donde no hay un techo es cuando tienes otro tipo de habilidades que complementan tus actitudes técnicas. Entonces, es esto, o sea, tú tienes una buena idea, y lo que te va a llevar alto es todo ese liderazgo sobre cómo ejecutar esto, cómo conseguir las mejores mentes, etcétera. Entonces, si tú quieres llegar bien alto, no tienes que ser el mejor. Lo que a mí, o sea, me refiero, si vas a ser el mejor, vas a tener mucha competencia. Lo que me ha permitido a mí es ser auténtica. O sea, en un punto en donde puedes, tienes un conjunto de habilidades que te diferencian, y ya no tienes que ser la mejor. Era una presión que yo tenía al principio, que no podía ser la mejor porque a mí no me gustaban las computadoras desde el principio. Pero es como te logras diferenciar, y como en este proceso tienes buenas ideas y sabes cómo ejecutarlas. Entonces, y sí, o sea, para todo este proceso tienes que aprender lo que tú dijiste. Te empiezan desde cosas muy pequeñas. Entonces, la gente piensa que estoy acá, pero de forma rápida, ¿no? O sea, fueron dos años en donde hubo mucha incertidumbre, porque sabía que había potencial, pero todavía nadie lo decía. O sea, nadie lo... O sea, no lo reconocían todavía. O sea, pero es esforzarte a pesar de todo y nunca bajar la guardia lo que te lleva así a este punto. Qué chévere. Gracias por tus palabras. Finalmente, ¿cómo se llama el portal, la herramienta de inteligencia artificial? ¿Cómo puede la gente buscarla, averiguar más de ella? Esta herramienta tiene un nombre que se llama KAPAC, y sí, está en... Tiene la página web, kapac.uspq.edu.es. ¿Es K-A-P-A-C? Sí, es todo con K. Ah, ya, la primera y la última. Sí. KAPAC. Ajá, sí. Perfecto. Sí, es de una buena aclaración. Buenas. ¿Cómo estás en redes sociales? ¿Y cuál es la red social que más ocupas para que la gente vaya a seguirte por allá? Ajá. LinkedIn, ahí es donde acepto a la mayoría de gente. Es donde se hacen los business. Ajá. El Instagram es un poco más privado. O sea, no sé toda esta historia. Sé la cara de un proyecto que combate la corrupción. Tú no sabes cuáles son los riesgos realmente. Sí. Entonces, sí, prefiero todo lo que ha habido privado en Instagram, más bien en LinkedIn es un poco más profesional. Y ahí sí respondo preguntas. Me cuesta tiempo, pero lo hago. Termino respondiendo. Por el momento. Hasta que el proyecto no crezca más. Mara, qué gustazo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Charlie, por tenerme aquí. Gracias. 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 Gracias.